Adoro Pelín, ser bueno, pues un gusto encontrarte aquí en Amida Gym Boxing, entrenando, peleas en dónde y cuándo y contra quién platicamos, Pantelita. Vamos el día 28 de octubre, si Dios quiere, en Mexicali, contra Adriana Leal. Vamos a 4, después venimos preparándonos desde hace apenas una semana, acabamos de agarrar la pelea y pues nos vamos a inspirarnos a ver qué traemos por allá. Oye Pantelita, tu carrera ha sido así con altibajos, pues siempre dando muchas peleas, una característica a ti es la combatividad, ¿qué te ha faltado? Bueno, pues han pasado muchas circunstancias personales que pues no nos permiten concentrarnos y entrenar al 100%, por cuestiones familiares he tenido que estar fuera de la ciudad, mi entrenador ahorita está enfermo, estuvo hospitalizado, lo van a operar, que el trabajo, que todo eso nos quita un poquito de atención y dedicación. Pero yo siempre estoy lista para combatir, yo sé que el entrenamiento es indispensable, a veces no puedo hacer cuestiones personales o familiares, pero también laborales, pero trato de no, pues aferrarme, sí siento, yo siempre voy a pelear y doy todo, en el ring dejo todo, pero eso no es todo, o sea, yo sé perfectamente que hay que entrenarnos bien, que hay que alimentarnos bien, que hay que descansar bien y todo eso, pero desgraciadamente no tenemos pues esa bendición, ¿no?, de que alguien nos apoye, de que alguien nos ayude, de que alguien diga, no, pues sí, va, toma, ya no trabajes este día, o ten, ven, a ver, ahí hay que ir, entonces, es difícil cuando estás en esa situación, baja, a la posición, progresar, sobre todo, pues avanzar, hasta ahí vamos echándole ganas, sobre todo, todos, pues vamos, vamos avanzando. Lupita, pues te agradezco mucho tus palabras, vamos a estar al pendiente de tu pelea ya en Mexicali, mucho éxito, gracias. Gracias, gracias.